Miren, es mi encuentro aquí con mi hermana Claudia, les hablo así bajito porque nos hemos encontrado la fruta que Araceli quería comer y pues esta es una sorpresa, ella está en su casa, ella no sabe que nosotras vamos ahorita para allá y ahorita vamos para allá a hacerle la entrega, así como que en chiquicorto. Vamos Claudia. Araceli, ven porfa, silencio, se nos cerró la puerta, Araceli, te traigo una sorpresa, pero para ti no es para el Johnny, es que tu dijiste algo ese día, así como que, pero bueno, nosotras con la clave hemos recorrido todo, y encontramos en un lugar, y a que tu no sabes que es, ya me lo imaginé, pues lo que yo te dejo, ya hemos conseguido los mamés, ay que rico, ay gracias, ellas están maduras, nosotros las compramos hace días, y esperamos a que se maduren para darte la sorpresa, que estén locos, que se la coma, que se la coma, y que me vean y que se la coma, y que me vean y que se baila, es el antojo mío, si, y yo verás que yo no lo vi y la Claudia dice, yo mira, mira aquí hay, Y me dice, los mamés, los mamés. Y ya, pues entonces, aquí están los mamés, Araceli. Mira que nosotras cumplimos tus expectativas. Sus necesidades de embarazar. Ay, sí, ya a ella sí le veía en un menace con una boquita abierta. Lo conseguimos, lo conseguimos. Sí, pero el día que estamos maduritas. Araceli va a aprobar su mamé. Hace la aprobación. Aleja, que aquí esté bien. Porque nosotros los peñizcamos, hicimos la prueba de... Para mí que sí, porque... De la peñizcada. Bueno, sí, qué rico. A veces habla cosas. Es que hay una pepa ahí. Sí, es que este nudito de aquí. Para tromplar. Es que está bien blandito. Ven a cocinar. La cara. Sí, porque no se le salió la cáscara. Está bien madurito. Sí, toma, aquí está la cáscara. Ahí está la tabla. Mira, salió así. Muy bien. Ay, pareja. Ay. A ver, miren cómo le hago. No, solo apártelo así. No, no lo hago. Es que hay muchas pepas. Solo traigo una pepa. Aquí es que, mira, está en la mitad de la pepa. La pepa huele mal. Sí, es cierto. Con la pata. Esa. Uy, ya la saco. Seguro que está bien. No, se me maduró mal, mira. Sí. Prueba de aquí, ñaña. Aquí prueba. A ver. Lo importante es probar. ¿Cuándo está esto? Ya. Está dulce. Está bien riquito. Oye, que en otro te salga más bueno. Puede que sí. Pero sí está rico. Toma, aquí hay más. Hace tiempo, tiempo, años. Que no probaba uno de estos. Está bien. Leitan también quiere, dale. ¿También quiere, mi amor? Dale un trocito ahí. ¿También estás con ganas? Él solo quiere saber por la curiosidad. A ver cómo sabe. Es que él nunca ha comido esto. No. ¿Qué quieres, leoncio? Leoncio también quiere. Leoncio también por curiosidad. Y anda bien, Pipón. ¿Puede lo hace bien? Si te gusta, no es la sorpresa. ¿Verdad que? La llaman aquí en el Claudio y yo le digo, tí, necesitan más de los mamés. Sí. Yo le digo, mañana vamos a hacerlo. La chile dice, después de esto, vamos ahorita. Sí, es que se iba a dañar si no le dan ahorita. Y yo recién antes llegaba del polerio y me estaba listando para ir donde hay mami. Y cuando me llamo, por eso yo salgo así, como asustadita. No, se me ha durado bien. Yo creo que es porque... Y eso que le hicimos la prueba, Araceli, de la cáscara. Ajá. Pero la intención fue este que... Pero ahí todavía tiene uno. Sí, ya tiene el otro. Ese ya está como que para mañana. Sí, mañana lo... O eso ahí lo puedes hacer licuado. Riquísimo, licuado, mamá. ¿Te gusta un licuado con leche? No, sí, purito. Es una cosa que te haya gustado, porque te lo trajimos con mucho amor. Sí, lo sé, hermanos. Gracias. ¡Muy bonita, preciosa! Por ti, mi amorcito. No sé qué eres, pero por ti. Todo por la Bendy. El 19 lo compramos, mira. Y ahorita se maduro yo. Sí. Bueno, amigos, hemos cumplido un deseo de Araceli. Y espero a ustedes les guste este video. Les guste la reacción de Araceli. Casi llora. No lloró, porque casi llora. Lo quería ver, lágrimas de fe. ¿Tú lo que salió a Araceli? Sí. ¡Muy bonita! Bueno, amigos, aquí nos despedimos. Adiós con Araceli. Esperemos que se cuide mucho y chao. Chao. Chao.